Lo que hacemos hoy es reunir a los dos órganos más importantes de participación en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género, en el que participan, yo creo que, todos los agentes implicados con la igualdad de oportunidades y con la lucha contra la violencia de género. Esto es, reunimos al Consejo Regional de la Mujer y también a la sección de violencia de género del Observatorio de Castilla y León, porque hemos querido, precisamente, aprovechando que es la última reunión de la legislatura, pues hacer un balance de resultados en materia de igualdad y también presentar una nueva iniciativa, que es un plan de formación para los profesionales que trabajan en la lucha contra la violencia de género, un plan de formación a cuatro años. Además de invitar a estos dos órganos de participación, también hemos querido invitar a otras entidades que no están de momento, porque sí lo empezarán a estar el 11 de marzo, como miembros del Consejo Regional de la Mujer, como son aquellas que representan a las mujeres más vulnerables, como pueden ser las mujeres con discapacidad, las mujeres de etnia gitana y mujeres inmigrantes. Y es por ello por lo que, además de los miembros de los dos órganos de participación, pues hemos invitado a estar al CERMI, Castilla y León, a Intras, a la Federación de Asociaciones Gitanas, a la Fundación Secretariado Gitano, a Procomar Valladolid, a COGE. Estas entidades empezarán a formar parte del Consejo Regional de la Mujer a partir del 11 de marzo, porque estamos articulando una modificación de la composición del Consejo Regional para que también estén. Bueno, pues bien, lo primero que vamos a hacer es presentar dentro de ustedes, a los profesionales de los medios de comunicación, pero también a todas las personas que van a acudir a esta reunión, el Plan de Formación en Violencia de Género 2019-2020 y la oferta formativa para este año 2019. Este plan se marca dentro del modelo de atención objetivo violencia cero, que, como saben, pusimos en marcha a través de la aprobación de unas directrices en septiembre del 2015. Hemos avanzado bastante, hemos crecido en recursos, en prestaciones y en herramientas a disposición de las víctimas de violencia de género. Como recordarán, incorporamos diez nuevas prestaciones al catálogo de servicios sociales, tanto para las víctimas de violencia de género como dirigidas a los menores a su cargo. Hemos regulado recientemente el decreto de la red de centros y casas de acogida en el mes de enero. Un sistema de información único en los servicios sociales, cuyos profesionales han generado más de dos mil informes activos de violencia de género a disposición de la justicia, fiscalía y policía local. Hemos firmado y hemos puesto en marcha 24 convenios y protocolos de colaboración, diez procedimientos de actuación, siete guías y manuales que están permitiendo a los profesionales actuar de forma coordinada y con unas pautas concretas y homogéneas para toda la comunidad. Y hemos puesto también el acento en la formación, en la formación continuada a todos los profesionales en el nuevo modelo de atención, pero también con el fin de lograr una atención personal, eficaz e individualizada a las víctimas. Y durante estos tres años de modelo, de desarrollo del modelo, hemos desarrollado numerosas actuaciones formativas específicas para los profesionales de los distintos ámbitos vinculados a la violencia de género –sanitario, policial, social, educativo, judicial, laboral, psicológico, medios de comunicación– y nos ha permitido formar en estos tres años a 17.000 personas. Una vez que hemos desarrollado este modelo y hemos, como decía, ampliado recursos, servicios y prestaciones, siempre pensando en las víctimas de violencia de género, y hemos desarrollado una acción formativa que, como digo, hemos conseguido llegar a 17.000 profesionales, nos planteamos la necesidad de tener un plan de formación. Y por ello definimos un plan de formación a cuatro años, 2019-2022, con el fin, precisamente, de llegar a todos los profesionales, escuchando las necesidades que nos han planteado los profesionales y también, a su vez, lo suficientemente flexible para que podamos incorporar cada año nuevas necesidades que vayan surgiendo. Por lo cual, cada año se aprobará un plan anual de formación con una oferta formativa concreta. Como digo, este plan de formación que hoy presentamos es un plan de formación que nace desde las aportaciones y desde consultar, porque hemos querido dar participación y consultar a 146 instituciones y entidades de Castilla y León para detectar qué necesidades formativas existen y que, por tanto, que plantean los propios profesionales para identificar las competencias sobre las que se necesitaría formación y así concretar también las áreas en las que poder dirigir este plan de formación a cuatro años. Las seis áreas son, en primer lugar, sensibilización y aproximación a la víctima de violencia de género, detección y derivación, atención e intervención, víctimas de violencia de género especialmente vulnerables, menores y trabajo en red. Como resultado de este proceso, hemos elaborado un plan de formación que engloba 69 contenidos formativos distintos, diseñados para impartir en modalidad presencial a distancia o mixta y, además, tenemos la previsión de, en estos cuatro años, llegar a 35.000 profesionales y yo creo que es importante porque es un plan de formación y siempre se ha puesto, y en todas las reuniones, de manifiesto la importancia de los profesionales que trabajan en red en la lucha contra la violencia de género, en la atención. En definitiva, queremos, por tanto, que sea una formación a través de este plan con un altísimo grado de personalización, adaptado a las necesidades de los propios profesionales, de carácter transversal e integrador, para que contemple, y así lo hace, toda la formación que nos han demandado los propios profesionales de todos los ámbitos. Tenemos un banco de más de 145 ponentes con una trayectoria y experiencia demostrada en las distintas áreas de conocimiento. Es un plan flexible y revisable, como ya he dicho, es a cuatro años, pero cada año se definirá el plan del siguiente año. Cuenta con una financiación de 2,4 millones de euros para los cuatro años. Para este año 2019, por eso la importancia de este plan, ya hemos planificado más de 330 actuaciones formativas que cuentan con 5.000 horas de formación presencial y 300 horas online destinadas a 8.500 profesionales de los servicios sociales, regionales y locales, justicia y abogacía, medios de comunicación, entidades del tercer sector, agentes sociales, asociaciones juveniles, universidades, centros educativos o sanidad. Y además de las medidas de implantación del modelo objetivo de violencia cero y de presentar en el ámbito de la reunión que tenemos posteriormente este plan de formación a cuatro años, lo que también vamos a hacer es un balance de actuaciones en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En definitiva, rendir cuentas, que es lo que vamos a hacer hoy. En esta de la legislatura, lógicamente, aprobamos, como ustedes saben, en 2017 la Agenda para la Igualdad de Género 2020 como instrumento de planificación de la Junta de Castilla y León, 200 medidas, 120 millones de euros. Y, bien, hemos hecho un pequeño balance intermedio y podemos decir que hemos ejecutado 181 medidas, casi el 90%, y hemos destinado a ello casi o más de 51 millones de euros. Yo quiero hacer hincapié, por no aburriles en exceso, de algunas medidas que hemos puesto en marcha. En el ámbito de la sensibilización, hemos puesto en marcha diferentes iniciativas, diferentes campañas de sensibilización que yo entiendo, tanto en medios de comunicación como en redes sociales y medios de comunicación, todas ellas novedosas. En diciembre del último año, del 2018, presentamos la campaña Por un juguete no sexista. Hemos presentado también, y de acuerdo con el diálogo social, la campaña La verdadera evolución se escribe con C, para incentivar la conciliación y la corresponsabilidad. También presentamos una campaña contra agresiones sexistas, agresiones sexuales, respeta a mi no, respeta a su no, dirigida a la sociedad en general. Las campañas que venimos haciendo desde el 2016, en torno al 25 de noviembre, yo digo igualdad, yo digo cero, para implicar a la sociedad en la lucha contra la violencia de género. Y también este 8 de marzo tenemos previsto lanzar una campaña, una carrera sin obstáculos, con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, dirigida a fomentar la promoción y el ascenso profesional de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, sin trabas, como el techo de cristal, la brecha salarial o la ausencia de conciliación y corresponsabilidad. Hemos querido poner el acento en los jóvenes en esta campaña, pero también en esta legislatura. Hemos desarrollado actuaciones que nos han permitido llegar a 88.000 jóvenes en el ámbito educativo, en el deportivo, en el extraescolar, en el ocio y en el tiempo libre. Y esto es gracias a la implicación de muchas entidades juveniles. En el ámbito educativo, por resaltar algunas iniciativas que hemos puesto en marcha en esta legislatura, pusimos en marcha en 2017 el programa Stent Talent Girl para fomentar la incorporación de las niñas a las carreras tecnológicas Stent. Ahí existe una clarísima brecha de muchas cosas, pero en esto también. Y hoy, en estos dos años, han participado y participan 800 niñas y 150 mentoras. Hemos sido la primera comunidad en poner en marcha esta iniciativa. Y, de hecho, el próximo 7 de marzo reuniremos en Valladolid a las chicas, a las futuras líderes en tecnología y ciencia en Valladolid. Y tendremos unas sesiones de trabajo con ellas. Hemos puesto en marcha también el concurso entre iguales en esta legislatura. Y han participado más de 11.000 estudiantes de 243 centros. Hemos desarrollado programas específicos con entidades del tercer sector, con el Consejo de la Juventud, con más de 18.000 participantes. Hemos realizado jornadas de sensibilización sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Han participado 3.830 alumnos, profesores, familias y futuros docentes. En el ámbito universitario, también en esta legislatura y en colaboración con entidades del tercer sector, hemos desarrollado jornadas de sensibilización y prevención de la violencia de género, con especial atención a las agresiones sexuales, llegando a 2.600 jóvenes. Firmamos convenios específicos en 2017 con las ocho universidades de Castilla y León para la realización de actuaciones, sensibilización, detección, investigación y formación en materia de lucha contra la violencia de género. En el ámbito deportivo, que también consideramos un ámbito relevante, nos ha permitido llegar a más de 41.000 niños y niñas, adolescentes y jóvenes y entrenadores. En 2018 firmamos un acuerdo con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, a FEDECIL, y ello nos ha permitido también llegar al deporte. En el ámbito del ocio y tiempo libre, de la mano del Consejo de la Juventud, hemos desarrollado jornadas sobre igualdad y también han participado importantes casi 9.500 jóvenes en talleres de igualdad impartidos en los campamentos juveniles de la red activa de la Junta. Quiero destacar otro aspecto muy importante y que ha sido uno de los grandes objetivos durante esta legislatura, que es el empleo y la empresa, donde persisten graves desigualdades entre mujeres y hombres. Hemos desarrollado importantes iniciativas, todas ellas novedosas. En primer lugar, la puesta en marcha del programa I.O. Empresas, que ofrece, como saben, a las empresas de Castilla y León asesoramientos, servicios, ayudas económicas, para implantar medidas y planes de igualdad. Un programa que ha tenido una grandísima aceptación en Castilla y León. Han participado 820 empresas desde su inicio, en septiembre del 2015, que ha atendido 10.000 consultas sobre igualdad realizadas por empresas. Ha permitido también formar a trabajadores y trabajadoras a 2.600. Se han concedido subvenciones a casi 400 empresas con más de 28.500 trabajadores y trabajadoras por un importe de más de 900.000 euros para que implantaran, y así lo han hecho, medidas y actuaciones concretas para favorecer la igualdad. Las medidas, por dar unos porcentajes que me parecen importantes, las medidas que vienen implantando las empresas están relacionadas con el acceso al empleo y la selección, con las condiciones de trabajo, la promoción, el ascenso, la igualdad retributiva, la prevención del acoso por razón de género o la formación en igualdad. Estos son los aspectos o las medidas que vienen implantando el mayor porcentaje las empresas que participan en este programa en Castilla y León. También hemos actualizado en 2018 la regulación del distintivo óptima, que sin duda va a beneficiar también la nueva regulación para aquellas empresas que son responsables con materia de igualdad que se puedan beneficiar de contratos públicos, de subvenciones de la Junta de Castilla y León. Hemos promovido la figura de los agentes de igualdad, especialmente con la participación de los de CECALE, de Comisiones Obreras, de UGT, con el fin de llegar a los convenios colectivos, en los comités de empresa, para que se incida en la reducción de la brecha salarial, en medidas de corresponsabilidad, de conciliación. Esto ha permitido que se hayan negociado 688 convenios para incorporar medidas de igualdad en empresas con una plantilla de 639.000 trabajadores y trabajadoras, implantar planes de igualdad en 136 empresas, se han recogido 75 cláusulas de igualdad salarial en convenios colectivos y se han aprobado 20 protocolos de acoso sexual y por razón de género en empresas. También importante, y hemos dedicado especial atención en esta legislatura, es a las mujeres que viven en el medio rural. Además de ser imprescindibles, quiero reseñar que hemos puesto en marcha en esta legislatura, en el 2016, una nueva línea también de subvenciones, de concurrencia a entidades del medio rural, que ha contado durante estas convocatorias con más de 400.000 euros y que ha llegado a casi 12.300 mujeres del medio rural y ha permitido la puesta en marcha de 34 proyectos. Hemos puesto en marcha también en 2018 el premio Emprendedoras Castilla y León Rural para reconocer las mejores ideas de emprendimiento y de mejora de la empresa en el medio rural. Firmamos también un acuerdo de colaboración con la FREM para desarrollar actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género en los municipios y hemos concedido una subvención de 710.000 euros a las entidades locales de más de 20.000 habitantes. Hemos puesto un acento también especial a aquellas mujeres especialmente vulnerables. Hemos puesto en marcha también iniciativas pensando en las mujeres vulnerables, especialmente el programa Empleo Mujer Castilla y León, PENCIL, puesto en marcha en el 2016, con 12 sedes ya en la actualidad, que ha permitido llegar a 681 mujeres, de las cuales la mitad eran víctimas de violencia de género. De ellas, 257 mujeres encontraron un empleo, 37,74%. 156, el 60% de ellas eran víctimas de violencia de género. Un programa que piensa en las mujeres que más difícil tienen acceder a un empleo y entre ellas están las víctimas de violencia de género, con un éxito, por tanto, en el porcentaje de contratación y de salida, porque el empleo supone muchas veces la salida de la situación en la que están viviendo. Contamos también en este programa con una red de 464 empresas para lograr su contratación. Hemos convocado también líneas de subvenciones para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. Ha propiciado 56 contrataciones desde que se convocaron durante esta legislatura. Hemos desarrollado líneas de ayudas a entidades del tercer sector para la capacitación e inserción laboral de mujeres vulnerables, 50 programas. Han participado 8.200 mujeres, 205 de ellas encontraron un empleo. Concluyo ya indicando el balance de la legislatura. Hemos resumido toda la actuación. Hemos querido destacar, sobre todo, porque todo lo que he comentado son acciones nuevas que hemos puesto en marcha en esta legislatura, tanto en la lucha contra la violencia de género como en materia de igualdad de oportunidades. Quiero agradecer a mi equipo el trabajo que ha venido desarrollando durante estos cuatro años, durante este último año, y sobre todo porque dejamos y hacemos y presentamos un plan de formación a cuatro años dirigido a los profesionales cuando una de las grandes… Además, el Pacto de Estado también lo dice y lo indica que una de las más importantes medidas y acciones que hay que tomar para la lucha contra la violencia de género precisamente es la formación de los propios profesionales que intervienen con las víctimas. Así que, sin más, me callo y nos quedamos a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta sobre esta u otras cuestiones. Gracias. 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 Gracias.